Otro tipo de trucos son los grab, grab significa agarrar la tabla en el aire mientras saltamos, o sea lo que sería para hacer el ollie por ejemplo agarraremos aquí y serían nose grab, indy grab, tail grab, ahora veremos a uno de ellos, los manuals son los trucos en los que iremos andando con el patín pero sólo apoyando un eje y con uno levantado manteniendo el equilibrio, si vamos con el eje delantero arriba se llamaría manual y si vamos así se llamaría nose manual, eso hay que hacerlo buscando siempre el equilibrio dentro de la tabla y con el cuerpo utilizando los brazos a modo de estabilizadores, por ejemplo manual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!